Un gran saludo mi gente desde Malasia, un gran saludo a todas esas personas que se conectan y compartan la plataforma anticastrista Nomás Eric Ocesión. Desde aquí, desde Cuala Lumpo, Malasia, les envío un gran saludo a toda mi gente y a todos los cubanos que están fuera de Cuba y especialmente a todos los que están dentro de Cuba. Señores, nada, muy contento, buenas noticias. Tengo un video, varios videos hechos, pero los tengo en la computadora y no los he podido subir. Aquí, muy contento con las nuevas noticias, muy contento, muy contento. Nada, ayer recibí una noticia muy importante cuando me llamaron y me dijeron lo de los repatriados. Yo les quiero contar a ustedes, señores, el único país del mundo y después dicen, después dicen los castristas, que no, que Estados Unidos es malo, malísimo. Fíjate tú, si Estados Unidos y la inmigración y el departamento de inmigración de Estados Unidos es malísimo, que es el único país del mundo que usted, como ciudadano que sale huyendo como refugiado, usted sale huyendo de un régimen, usted sale huyendo de un régimen castrista, genocida, como el de Cuba, y usted llega a los Estados Unidos, usted hace todo su proceso y usted cuando tenga cinco años, seis años, un ejemplo te pongo como Erick Concepción, se ajustó por la ley de ajuste cubano, pero él no sabe el costo que tiene la ley de ajuste, no sabe el costo que tuvo la ley de ajuste cubano, no, él no lo sabe, entonces, el único país del mundo que tú regresas a tu país donde tú saliste huyendo, porque tú lo tienes que declarar así en la tarjeta, y a los seis meses, a los seis meses, usted vuelve a regresar porque si no pierde la residencia, fíjase, señores, qué clase de democracia y qué clase de país, yo considero, yo considero que es el mejor país del mundo, es el mejor departamento de migración del planeta Tierra, fíjase, usted sale huyendo de su país, de un régimen comunista, fíjate, usted coge y pide su asilo, o en mi caso un refugio, en un tercer país, fíjate, te vas para Cuba, te hace, te vuelve a reintegrar, te repatriado, y a los seis meses, usted vuelve a regresar porque la democracia, y los derechos que tengo, y porque yo sí tengo libertad de expresión, y porque yo tengo, y porque yo tengo, y porque yo tengo, y que el otro tiene, señores, mira, los castristas estos que están dentro de los Estados Unidos, ya tranquilitos, ya ustedes van a ir para afuera, tremendas noticias vienen, yo no se las puedo adelantar, pero ayer lo que me pusieron fue, bandeja de plata, señores, las noticias, y lo que viene, las diarreas, miren, Roberto el Invicto, Alex el Guerrero, Eric Concepción, la Alianza Martiana, y toda la, la, la malaria esa castrista que hay dentro de Estados Unidos, en todas las partes del mundo, porque después le vamos a caer poco a poco, en los lugares donde están aposados, señores, tienen que ir para afuera, los repatriados tienen que regresar para Cuba, señores, eso es una violación, eso es la violación más grande que se comete en un departamento, señor, como si usted es refugiado político, sale huyendo de su país, y vuelves a regresar, y te hace repatriar, y te vuelves a repatriar, como usted va a regresar, señor mío, eso se llama un disparate de la inmigración, eso no lo permite nadie, mira, yo les voy a poner un ejemplo, yo, yo, Malasia es un país musulmán, ok, musulmán, Malasia no da asilo político, incluso las personas que están en un proceso dentro del territorio nacional de Malasia, no le permiten trabajar las leyes de Malasia, búscalo, lo buscan en Google, lo buscan en las redes de Malasia, y ustedes van a leer todo eso, incluso cuando yo termine mi proceso, aquí en este territorio, fíjate cómo trabaja la inmigración de Malasia, qué bien trabajan, cuando yo termine mi proceso aquí en Malasia, yo no puedo entrar más a Malasia, señores, yo no puedo entrar más a territorio malayo, incluso yo tengo que estar aquí en Malasia, bajo la protección de una organización humanitaria, los castristas están locos por saber el nombre, porque ya los castristas penetraron el Chadai Refugee, ahí, lo pueden buscar en internet, está, las ratas polleras del régimen castrista, miserables, los terroristas del régimen castrista, ustedes saben que Cuba es el primer patrocinador del terrorismo en el planeta Tierra, y está el ejemplo vivo ahí con el ELN, paseándose por toda La Habana, eso está viviente ahí, y el terrorista Charles Stallone de Liberia, está viviendo en Pinar del Río, en una casa que compró con una hacienda y todo, porque tú sabes que el régimen castrista necesitaba los diamantes de Charles, el líder de Liberia, el asesino que mató a una pila de gente en Liberia, entonces, señores, yo no puedo regresar aquí a Malasia, no me lo permite más Malasia, termino mi proceso y let's go, Richard, let's go, termina tu proceso, let's go, así te dicen, let's go, yo estoy muy agradecido de Malasia, me tienen en un lugar durmiendo, me tienen protegido, me dan algo de ropa, me pueden dar la comida que me puedan dar, con muchos sacrificios, pero bueno, es el costo de un destierro, es el costo de un destierro, y yo para la rata castrista no tengo miedo al trabajo, yo estoy trabajando desde que tengo ocho años, mi familia procede del escambray, y fueron perseguidos políticos por el régimen y estuvieron presos por el régimen cubano, por ese régimen castrista miserable que está hoy en La Habana, no, no, no se vayan a equivocar los castristas, el otro día un tal Félix Llerena y me preguntó la historia mía, no, no, está escrita, la historia mía, Félix Llerena, está escrita, búscala, búscala y estudiala, está escrita, y lo que hice cuando integré la oposición en 1982 hasta 1992, Jorge Félix Llerena no prescribe, no prescribe, es lo que está haciendo hoy clandestino, ok, eso queda así bien clarito, es un disparate señores, es un disparate de la inmigración, eso es ilógico, eso es ilógico que usted, es ilógico que usted sale huyendo de un régimen y usted hace así, regresa a Cuba a repatriarse, y a los seis meses como hizo ahora Edmundo García, regresó Edmundo García porque las leyes y no sé qué y la democracia y toda la gente por ahí para allá y todos los derechos que tengo, no señores, eso es un disparate, ese disparate llegó a las manos de Trump, gracias a Dios tenemos a Trump de presidente hoy en los Estados Unidos, si no, ay mamá, ay mamacita, se jode los Estados Unidos para que ustedes lo sepan, si Trump no llega a ser presidente de los Estados Unidos, los Estados Unidos hoy estuviera fundido en un amasivo de concreto de comunistas, porque comunistas lo que hace es echar mezcla y no le pasa flota ni goma, él echa mezcla, echa mezcla, echa mezcla y ahí todo se entierra ahí abajo, gracias a Dios llegó Trump y hay buenas noticias y mañana voy a hacer un video de José Daniel Ferrer, José Daniel Ferrer ya en Cuba no son presos políticos, hoy en Cuba son secuestrados, hoy tenemos en Cuba secuestrados, ya no son presos políticos, ahora son secuestrados y un gran saludo a todos mis hermanos, un gran saludo a todas esas personas que apoyan la plataforma Nomás Air y Concesión, le vamos a caer con todo a todas esas ratas, no podemos dejarnos con las manos cruzar, día 28 hay que caerle arriba a la alianza martiana con todos los hierros, se va a emplazar toda la artillería para caerle arriba a esa gente, un gran saludo a todas las personas que se conecten y compartan, un gran abrazo para todo el pueblo cubano y a todos los cubanos que están en frontera, Nomás Air y Concesión, gracias mis hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.